Hoy día vamos a hablar sobre el sonido original de la I, así como hemos visto el sonido de la A y de la E. A continuación vamos a ver la letra I y en este caso vamos a ver el sonido original, es decir, su nombre en sí en inglés. Y este sonido se pronuncia como I, es decir, es un diptongo en sí. Cuando una palabra termina en E y antes viene una I más una consonante, entonces la E es muda y la I se pronuncia con su sonido original. Es decir, te he hablado que esto pasa normalmente cuando hay una A y una E o una I incluso. Pero obviamente van a haber algunas excepciones a esta regla. Pero la idea es que cuando una palabra termina en una letra E, esa E por lo general no se pronuncia. Si es que antes de esa E viene una consonante, como es este, los casos que a continuación te voy a mostrar, tienen una consonante. Por ejemplo, la primera palabra tiene una T, es la consonante que viene antes de la E final. Y antes de esa consonante viene una I. Y esa I normalmente en ese contexto, cuando tienes esa I, tienes una consonante y después tienes una palabra E al final. Quizá en muchos casos, probablemente la gran mayoría de casos, esa I se va a pronunciar como con su sonido original, como una I. Y la E, obviamente, hemos venido mencionando que la E al final de una palabra normalmente no se pronuncia. Excepto que sea la única letra dentro de esa palabra. Pero en la gran mayoría de palabras que tienen dos letras vocales en inglés y la E es la última, normalmente esa E no se pronuncia. Por lo tanto, esa I que está antes de esa consonante y antes de esa E final va a ser pronunciada con su sonido original. Por ejemplo, Bite, bride, chive, drive, excite, find, hide, nine, prime, rise, tide, while, ice. Y ahí puedes notar el patrón. Esto mismo pasaba con cuando aparecía una letra A en la misma posición que la I o una letra E en la misma posición. Normalmente lo que hacía esa E final es darle su nombre o su sonido original a la vocal que estaba justo antes de la consonante que los separaba. Las palabras que tienen la combinación I, G, H, esa I se va a pronunciar con su sonido original que es la AI y la GH en este caso son completamente mudas las dos consonantes. Entonces, diríamos Bright y tendríamos que olvidarnos completamente de la G y la H. Yo pienso que esto pasa para la gran mayoría de palabras. La GH no se pronuncia en ese contexto cuando está justo al lado de una I. Solamente en ese contexto, esa GH va a ser completamente mudas. Entonces, en los ejemplos diríamos Bright, Delight, Fight, Fright. ¿Te fijas? Estoy pronunciando la T simplemente al final, pero la GH no las estoy pronunciando. Entonces, Fright, Night, Light, Might, Night, Ride, Side, Tight. No trates, por favor, de pronunciar la G, por ejemplo. No trates de decir en la primera Bright o Delight. La G es totalmente muda y la H también es completamente muda, como te decía, solamente en esa combinación, la combinación I, G, H. En la combinación I, E, esa E es completamente muda y la I se está pronunciando con su sonido original que es AI. Es decir, olvidémonos completamente de la E que está al final y vamos a pronunciar solamente la primera parte. LAI, PAI, VAI, TAI, DAI. Pero solamente pasa en estas palabras porque hemos visto que en otros casos en donde tú encuentras esta combinación I, E, por lo general la letra E es la que se pronuncia. Ya sea que se pronuncie con su sonido original, es decir, como I o con su sonido modificado que es la E. Que ya hemos visto esas dos lecciones anteriormente. Pero entonces, esta regla es como una especie de excepción. Es decir, solamente en estas palabras, quizás se me están pasando algunas más, se va a pronunciar la I y no la E. Y la E es completamente muda. Entonces, diríamos LAI, PAI, VAI, TAI y DAI. La letra I podría pronunciarse como la I original. Es decir, esa I griega está funcionando como una vocal en sí. Y en este caso, como es la única vocal y está en palabras pequeñas, por así decirlo, y termina esa palabra en I griega, lo más probable es que esas palabras que sean así de tres, cuatro letras quizás, se va a pronunciar esa I como una I. Es decir, se va a decir DRY, PRY, PRY, SPY, SKY, TRY. Y también hay otras palabras que son un poco más largas, que tienen una I griega. Por ejemplo, DYNAMIC DYNASTY. En donde la I griega se está pronunciando como una I original, que es una I. En las palabras que terminan en IND, hay hartas palabras en inglés, o varias al menos. Acá encontré varios ejemplos que terminan en IND. Esas palabras, esa I se va a pronunciar con su sonido original. Es decir, vamos a pronunciarlo como I. Sería MIND, KIND, BLIND, FIND, GRIND, WIND, BEHIND, REMIND, UNWIND, MANKIND. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre tienes que fijarte en estos patrones. Trata de aprendértelos, repásalos nuevamente, porque la idea es que tú empieces a ver patrones. O sea, no es que el inglés está tan lejano, por así decirlo, a seguir patrones. Porque muchas personas piensan que el inglés no tiene ningún patrón. Pero técnicamente, si bien es así, en la práctica, si es que tú analizas, te vas a dar cuenta que sí hay patrones. Quizá, obviamente, también van a haber muchas excepciones, pero sí existen patrones en inglés. Y por eso es que yo te estoy tratando de mostrar estos patrones para que tú, desde el nivel más básico o desde el nivel intermedio-bajo, puedas ya conocer estos patrones. Y creo que esto te va a ayudar un montón, obviamente, para que puedas mejorar tu nivel de inglés.